Viva las noticias, te acompaña a diario, de seis a nueve en la mañana. Viva las noticias, la verdad en su radio. Presidente de la Unión Sindical UCED en Cali, muy buenos días, Rus Bellugo. Al llevar buenos días para usted y todos los oyentes. Recibimos ayer un comunicado de prensa donde ustedes aclaran que no tienen voceros diferentes a los directivos de la Unión Sindical y nombran al senador Alexander López Maya. ¿Qué quisieron demostrar con eso o decir con esto, presidente de la UCE? Buenos días, Alemar. Yo quiero aclarar que era necesario porque en distintos escenarios que estamos trabajando en el foro del agua con las comunidades han hecho una relación directa de que el tema de la defensa del agua como un derecho fundamental lo estamos llevando como un tema político. y han ligado un poco la relación del senador Alexander López con el sindicato y por supuesto que era necesario darle claridad a través de la opinión pública, a la opinión pública a través de ese comunicado, pero específicamente también a unos trabajadores que trabajan en la UCE en comisión técnica de agua y básicamente eso fue lo que quisimos hacer, pero también dejar claro que no trabajamos con ningún otro senador de la República, de ningún otro partido y que el tema del agua es un tema que nos debe interesar a todos los ciudadanos de manera desinteresada, porque aquí lo que se está defendiendo es un bien común. Es decir, ¿no hay ningún tipo de enfrentamiento entonces con el senador Alexander López? No, no, este es un tema que no es de inadversión, nosotros tenemos gratitud con el senador López, históricamente cuando fue presidente de Sintra y Cali, junto a Propósitos y avanzamos en un gran proceso por la ciudad y por la defensa del patrimonio público y yo quiero dejar claro que aquí no es una discusión de tipo personal, pero sí hay que dejar claro también que ese sentimiento de gratitud debe también ameritar o amerita mejor responsabilidad frente a lo que está haciendo la UCE y frente a la opinión pública para desligar un poco el ejercicio que hace ahora la Unión Sindical Italia, los convenios que está haciendo con las comunidades, específicamente en relación con los productos comunitarios y entidades ambientales, pues no tienen ningún tipo de matriz policial ni en favor de Alexander López ni en contra, pero tampoco ni en favor ni en contra de ningún otro partido político o algún otro senador. ¿Cuál es la posición de la UCE frente al contrato con un abogado, Dacos Terrera, que básicamente lo que hace son recomendaciones y hacer sugerencias para la salida de directivos sindicales o funcionarios que tienen fuero sindical? Nosotros estamos en contra, así se lo dijimos personalmente a la doctora Cristina, que nos parecía que la administración de Encarni no debería tener un discurso de austeridad y una actuación administrativa que de alguna manera no es clara. Y haciendo contratos inoficiosos como ese, de alguna manera no se va a salvar la empresa y menos cuando los recursos se invierten, pareciera que eso son cuotas políticas que se pagan, se invierten de esa manera, cuando en Italia hay una cantidad de abogados impresionantes y cuando todas las asesorías que no son claras en el objeto terminan siendo eso una especie de sentimiento patrimonial, cuando los trabajadores no tienen equipo ni herramientas y lo que agrega la administración es que no hay dinero. No solo en ese contrato, en otro contrato donde también nos apartamos un poco de la decisión del alcalde que tiene que ver con una banca de inversión para volver otra vez a hacer los estudios, creo que eso es más peligroso todavía sobre el valor de todo el componente, los componentes que tiene en Cali. Eso ya lo hizo la banca de inversión BBVA, sobre eso hay mucho recorrido y me parece que allá es suficiente que aquí en la ciudad de Cali, específicamente en la empresa municipal de Cali, el comportamiento sea hacer una cantidad de contratación que fijamente termina archivada y la administración no hace otra y eso no sirve absolutamente para nada, pero se invierte en grandes sumas de dinero. Este contrato, José Ruzbel Lugo, presidente de la UCE, es con una banca de inversión para de nuevo determinar el valor de la empresa? Ese contrato del que le hago alusión fue aprobado ya en junta directiva, la posición de nuestro representante en la junta directiva fue negarse a ese contrato, igual que la posición de nuestro sindicato, su representante y por supuesto que ellos van a seleccionar seguramente una banca de inversión, no sabemos cuánto vaya a costar, pero ya está la aprobación para lo que hemos denominado son contratos inoficiosos, inadecuados y que de alguna manera no reflejan un poco lo que se viene diciendo con quienes administran empresas municipales de Cali, de decir que van a hacer una administración de forma distinta, esto es una repetición de lo mismo y ahí me parece un poco que nos estamos saliendo del contexto del diálogo que le hemos propuesto de acompañamiento a la administración cuando no son coherentes con ese tipo de cosas. Pues muy amable, José Ruzbel Lugo, presidente de Unión Sindical de En Cali. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, Jorge. Gracias. 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 Gracias.